Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado es el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Mucho gusto. El gusto es mío. Un placer estar con ustedes. Señor presidente, Costa Rica es un ejemplo, un país de paz, pero también quiere ser un ejemplo sobre el medio ambiente. Vemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene problemas con el Acuerdo de París, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro también, pero usted tiene un programa muy ambicioso. Bueno, creemos que el tema del cambio climático y en general medio ambiente es un tema ético, porque tiene que ver con la vida de quienes estamos aquí hoy y de las futuras generaciones. En el pasado Costa Rica ha sido consistente en materia ambiental. Por ejemplo, en la década de los 80 se redujo la cobertura forestal a un 20% del territorio nacional. Con políticas públicas y con un modelo sostenible hemos logrado recuperar hasta un 50% de la cobertura forestal. Y con una sostenibilidad económica también. Son esos bosques los que sostienen un modelo ecoturístico de atracción de turismo que es sostenible. Creemos que entonces tenemos que liderar en otras materias también. Y nuestro plan fundamental tiene que ver con la descarbonización de la economía. Total. Es decir, hay que demostrar en el corto plazo, en el plazo de mi gobierno, demostrar que el crecimiento económico puede seguir, pero que se desengancha del consumo de combustibles fósiles. Es decir, que no tiene que haber una correlación de más consumo de combustibles para más crecimiento. Que puede haber un crecimiento económico que es limpio. Costa Rica además tiene una matriz eléctrica de generación 100% limpia y renovable de electricidad. Y lo que hoy queremos hacer y el reto de nuestra generación es conectar esa matriz limpia y renovable al transporte público, a la producción, para en el mediano plazo abolir el uso de combustibles fósiles. En el pasado abolimos el ejército. Hoy nuestra generación lo que tiene que hacer es abolir el uso del combustible fósil y esa es la descarbonización. ¿Y eso se puede hacer en el transporte público en unos años? Sí, la meta es, en el plazo de unos años, eliminar el uso de gasolina y diésel para que el transporte sea eléctrico o de fuentes renovables. En el año 2021 iniciaremos la construcción de un tren interurbano 100% eléctrico, así como un tren de carga que estamos planeando también eléctrico. Recién la semana pasada hemos exonerado de impuestos la importación de vehículos eléctricos, así como hay beneficios para la tecnología eficiente de uso energético. Creemos que la mejor forma de decir es hacer y hoy la mejor forma de persuadir al mundo de esa responsabilidad ética es haciendo cosas concretas. Quiero hablar del tema de la migración. Se habló mucho durante la campaña electoral en Estados Unidos. El presidente Trump habló cada día, varias veces al día, de la caravana de inmigrantes que estaba llegando desde América Central. Desde la elección no habla más del tema. Entonces, se ve que todo este tema, y también en Europa de manera diferente, se usa de manera política. ¿Cuál es su opinión? Lo primero es decir que la migración es un fenómeno de la humanidad, que ha sido histórico. Costa Rica, por ejemplo, tiene las personas que vivían ahí antes de que llegara a los españoles, luego tuvo migraciones de italianos, de africanos, de personas chinas. Es decir, así se han construido nuestros países. No es un fenómeno de los últimos años o meses. Después, hay instrumentos internacionales de derechos humanos que comprometan a nuestro país, pero a muchos otros, a que las migraciones tienen que ser seguras, ordenadas y registradas. En Costa Rica queremos que esa sea la forma en que se manejen las migraciones, para la seguridad de las personas que vienen como para nuestra propia seguridad. Entonces, en eso hay que hacer un trabajo muy importante. Pero hay otra dimensión. Hoy en día, por ese tipo de polarización política, la migración se ve solo como un fenómeno de consecuencia. Negativo. Sí, pero no se ve la raíz. ¿Por qué la gente entra en procesos de migración? Hoy no estamos hablando de la cooperación en los países para el desarrollo. Y ahí es donde el multilateralismo es muy importante. Los fenómenos de inmigración se dan porque hay pobreza, o porque hay violación a derechos, o por muchas distintas razones. Pero necesitamos mejorar la condición de nuestros vecindarios, es decir, de nuestros países como región, para estar mejor todas y todos. Entonces, tenemos que volcar, pasar de una discusión que es de efectos, de ver temas de fronteras y solamente temas migratorios, a un tema de las causas. Y hablar de las causas es hablar de la cooperación, es hablar del desarrollo de cada uno de nuestros países. Pero cuando el presidente americano dice hay que construir un muro que habla de esta manera, no es hablar de las raíces. Bueno, creo que ahí es donde tenemos que entrar en procesos de persuasión. Hay campos, por ejemplo, que tenemos cooperaciones muy positivas con los mismos Estados Unidos, por ejemplo, en materia de lucha contra el narcotráfico. Y ahí es la cooperación la que logra que tengamos resultados. Pues bien, la cooperación también puede hacer mejorar el desarrollo de cada uno de los países para que podamos minimizar efectos o mejorar la calidad de vida. Y eso es lo que queremos todos, bajo el principio de que si mis vecinos están bien, yo voy a estar bien o mejor. Entonces, llevar la política hacia eso. Vamos a hablar de un vecino, Nicaragua, hay una crisis política, hay gente que viene a Costa Rica, hay una crisis migratoria también. No es aún algo que uno pueda catalogar de crisis migratoria. Ciertamente, la situación de Nicaragua en este caso ha hecho aumentar el número de personas que han ingresado a Costa Rica, sobre todo en un periodo de tiempo, muchos solicitando refugio. Pero el nivel aún, si bien le estamos poniendo mucha atención, no llega a una situación crisis. Pero podría. Podría, pero casualmente por eso es que hay que activar los foros regionales y hay que activar el diálogo político. Y el diálogo político también para que en Nicaragua se llegue a una situación democrática, a una situación de solución. Pero no hay diálogo. Ahora el diálogo fracasó. El gobierno de Nicaragua le criticó a usted, diciendo que usted no tiene que medirse en lo que está pasando. Parece que todo está paralizado. Bueno, yo creo que hay que insistir en la multilateralidad. Nuestros llamados han sido llamados respetuosos desde una visión democrática y desde una visión de derechos humanos. Foros como la OEA tienen que tener una incidencia para abrir espacios de diálogo. Y aquí también creo que es muy importante el rol que pueden jugar países europeos en sostener valores comunes, que son los valores de la democracia, del respeto a los derechos humanos y del respeto también, y usar el multilateralismo para concretar ese respeto. Pero tiene que haber un involucramiento. No un involucramiento que se vea como algunos han planteado como intervencionismo. Tiene que ser un involucramiento porque, volvemos a lo mismo, las situaciones de lo que pasan en los distintos países no solo afectan a esos países, afectan a un entorno, un entorno económico, un entorno migratorio, un entorno para las exportaciones. De ahí que es la importancia del involucramiento respetuoso llamando al diálogo. Ha faltado ciertamente esos mecanismos, pero nosotros no renunciamos a seguir haciendo los llamados para que haya un involucramiento de partes que ayuden a Nicaragua como tal a salir de esta situación compleja que se está viviendo. ¿Usted habla con el presidente Ortega? No hemos tenido comunicación en eso. ¿Por qué? No lo hemos tenido. Pues hay que ver que nuestra relación bilateral, también histórica, por los temas de Dimitro Fesenaya y otros, hace que nosotros, y al estar involucrados directamente, fronterizamente, puede que no seamos el interlocutor directo que, por temas como decía, históricos, sea más fáciles para hacer eso. No obstante, con nuestra relación con el pueblo nicaragüense, es una relación de sinergia. En Costa Rica hay muchos nicaragüenses, muchísimos, que contribuyen en la economía, en el sector agropecuario, en el sector del servicio doméstico, en servicios de seguridad, profesionales, estudiantes. La relación entre pueblos es muy, muy estrecha. Creemos que eso también es de nuestro interés, por eso llevarlo a otros foros, para que otras partes puedan ayudar a que Nicaragua resuelva de una manera institucional y democrática su situación. ¿Quieren apoyo de la comunidad internacional financiero para la situación migratoria? Sí, y así lo hemos requerido, pero creo que hoy el principal apoyo que se requiere de la comunidad internacional, de la comunidad europea, de OEA es un involucramiento político, político para no solo ver la situación que está ocurriendo en este país, sino para ponerse la orden de facilitar procesos en la línea de respeto a derechos humanos y procesos democráticos también. Último tema, Costa Rica quiere ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es muy ambicioso. Pues es ambicioso, pero llevar adelante el desarrollo de un país y el bienestar de la gente tiene que ser ambicioso, porque requerimos de las mejores prácticas, el desarrollo no es algo que viene natural o que viene por solo esperar que el tiempo pase, hay que tomar medidas y decisiones para el bienestar de la gente. Unas difíciles, pero largo plazo. Reducir el déficit fiscal, todo eso es muy difícil. Y hemos comprometido medidas para hacerlo. Mi gobierno en los primeros seis meses que llevamos de administración ha abordado el tema de lleno, un problema que tenía más de 20 años y yo he decidido usar mi capital político llegando... Sí, porque está creando detenciones, huelgas, todo eso. Pero bueno, eso tiene que ver porque también somos, yo lo digo así, hemos sido víctimas de un éxito que hemos tenido. Hemos tenido buenos estándares de salud, de educación, de paz, de ambiente por decisiones difíciles que tomamos en el pasado. Hoy hay que tomar otras decisiones y en este caso es cómo financiar nuestro propio desarrollo. Y hay que decir que la reforma que impulsamos es una reforma progresiva y justa, que toma los recursos de una manera transparente, pero a través de quienes más los generan. Es decir, no estamos tomando recursos de la gente más humilde y estamos teniendo un uso responsable de nuestro gasto fiscalmente. Es una reforma que es progresiva y justa en esto y que garantiza a esta y a la próxima generación estabilidad macroeconómica. Y sobre eso puede haber crecimiento económico, puede haber más bienestar y puede haber innovación, innovaciones en materia de descarbonización, de ser un país digitalizado, de ser un país que entra de lleno a la cuarta revolución industrial también en conocimiento. Eso es parte de lo que queremos también al entrar a la OCDE. Es aspirar a hacer... ¿Cuándo? ¿El objetivo es antes de 2020? ¿Es posible? Es correcto, sí. Y lo haremos en nuestro mandato. Esa es la meta que nos hemos trazado. El tema fiscal es necesario para lograrlo, pero una vez pasado ese tema hemos creado una propia comisión de diputados y diputadas en el Congreso que solo va a ver los temas relacionados con el acceso a la OCDE. Y eso agilizará nuestro ingreso y esperamos para el año 2020 poder haber concluido eso y ser parte de la organización y aprovechar las mejores prácticas para la política pública en beneficio de las personas. Presidente Carlos Alvarado, mucho gusto, muchas gracias y muchas gracias a ustedes.